Tiempo de Facebook en las cuatro esquinas, en compañía de Antonio Jesús Paloma. Buenas noches, Antonio. Muy buenas, Cristóbal. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cuánta gente nos sigue ya en Facebook? Que no son pocos. Más de 5.470 son los seguidores que tenemos en nuestro Facebook, lascuatroesquinas.com, mucho más que noticias en Antequera, Archidona y Campillos. Un Facebook Cristóbal en el que la gente, además de estar informada, va a poder enviarnos fotografía, mensajes o vídeos e incluso eventos para que demos difusión en esta sección de Antequera Televisión y Radio Torcal. Muy bien, pues vamos a ir repasándolos. Pues comenzamos por el de Cambayac Club que nos enviaban, que será este viernes 26 de febrero a las 10 y media de la noche y que lleva por nombre Boleros Imperfectos. Pues vamos con más eventos, Antonio, en el Facebook de las Cuatro Esquinas. El que nos envía tu historia a Antequera. Se trata de una nueva edición de Paseando Antequera este próximo domingo, 28 de febrero. A las 6 de la tarde pueden solicitar más información en la oficina de turismo de la Plaza San Sebastián de Antequera y los servicios que incluye esta experiencia. Es un recorrido guiado por el casco antiguo de la ciudad, animación y teatralización. Más Facebook en las Cuatro Esquinas. Pues si te parece vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de lascuatroesquinas.com mucho más que noticias en Antequera, Archidona y Campillos. Porque no tienen que agregarnos, tan solo tienen que darle al me gusta y directamente van a recibir en actualizaciones de página todo lo que vamos subiendo a esta red social que no es poco porque de lunes a domingo, las 24 horas del día, van a ir encontrando actualizaciones de información con lo que va sucediendo en la comarca norte de Málaga. Además también van a tener la posibilidad de ver todos los contenidos de nuestra televisión, de Antaquera Televisión, que se van subiendo a la red. También una vez emitidos en la televisión y radio de Antequera. Y no olviden que también a través del Facebook también van a tener la posibilidad a lo largo de la semana de participar en diferentes encuestas y sorteos en los que pueden llevarse jugosos premios. Pues ahí tenemos ya el Facebook Antonio de las cuatro esquinas. Nos encanta abrir el dashboard interno de esta página de Facebook donde podemos y no tenemos ningún tipo de poder en contárselo a todos nuestros espectadores y oyentes pues ver la cantidad de actividad que se ha venido registrando. Tenemos 24 nuevos me gusta en los últimos 7 días. En total estamos hablando de que en la actualidad estamos ya aproximándonos a los 5.500 seguidores fijos de nuestra página de Facebook. 22.990 personas han visto alguna de las publicaciones que hemos lanzado a lo largo de esta semana y han interactuado con ellas pues todo un récord en torno a 3.200. ¿Qué tipo de publicaciones lanzamos? Pues todos los días el tiempo. Estamos también informando de todas las ofertas. Todos los contenidos de Antaquera Televisión los vamos adelantando a través de nuestras redes sociales y además todos los eventos que tienen lugar en los diferentes equipamientos culturales de nuestra localidad. Importante también todas las noticias relacionadas con el mundo del deporte y el repaso que hacemos diariamente en el resumen de noticias con el informativo que presenta Carlos Casado. Todo eso lo colgamos automáticamente en el Facebook Antonio de las cuatro esquinas y yo creo que lo mejor que pueden hacer es la gente seguirnos, ¿verdad? Darle al me gusta y directamente van a saber todo lo que va sucediendo en nuestro entorno. Y si te parece mientras cotillean un poco porque siempre cuando se les dice algo a la audiencia pues seguro que hay gente que intenta mirar a ver lo que estamos diciendo para ver si es cierto. Pues mientras lo hace vamos a poner un poquito de música y vamos a estrenar también un videoclip del artista Lunatic que ya en su día visitó nuestro plató de las cuatro esquinas y que esta semana nos enviaba su último trabajo su último videoclip que se estrenaba justamente hace escasos días bueno pues ya también tenemos la oportunidad de darle difusión por aquí, por ante aquí la televisión. Pues vamos con ello.